Kiko Rivera muy enfadado por el video en el que se le ve siendo desleal a Irene Rosales Kiko Rivera vuelve a ser actualidad, y no por la mejor de las noticias. Está cansado y harto que se saquen imágenes de su pasado. Kiko Rivera en una imagen de archivo guión Kiko Rivera en una imagen de archivo Telecinco Kiko Rivera no deja de dar noticias, sorpresas, aunque casi siempre de tono escandaloso. El domingo la noticia saltó en Viva la Vida, programa en el que se contó que estaba circulando por diferentes redacciones de los medios de comunicación españoles un video en el que se veía al DJ con una chica. Imágenes muy comprometidas que podrían poner en peligro la relación del hijo de Isabel Pantoja con Irene Rosales. El periodista Suso Álvarez se ha puesto en contacto con el hijo de Isabel Pantoja. Ha contado que lo ha visto bastante cabreado. Y ha negado la existencia de dicho video. Me ha dicho que es mentira y que no hay ninguna chica, ha contado el periodista. Estaba muy tranquilo por el video, y me ha dicho que va a tomar medidas legales, porque está bastante quemado con que cada dos por tres se cuestione su relación con Irene Rosales. Estaba cabreado, explicó en Viva la Vida. Diego Arrabal ha dado a conocer conoce más detalles del video de Kiko Rivera. El periodista ha hablado del supuesto video comprometido de Kiko Rivera y ha contado, sabemos fecha del video, dónde se graba, qué se ve y el motivo por el que no se puede ver. Por la fecha en la que se grabó el video, ya estaba con Irene Rosales. Yo no he visto el video, pero me creo a la fuente de donde viene. Hay tres capturas de imagen de esos momentos antes de esa grabación del video y las tengo aquí, añadía Diego Arrabal. ¿Existe realmente el video? Jorge Javier Vázquez al inicio del programa dice que ese video existe. Es real. Kike Calleja explica que una persona se ha puesto en contacto con ella la semana pasada para contarle que existe este video y cuenta la conversación con este confidente. Dura unos cinco o seis minutos. Está en una habitación del hotel. Lo más sorprendente es conocer que el reportero ha confirmado que quien lo graba es el propio Kiko Rivera. José Antonio León ha contado que Kiko Rivera le ha afirmado que no puede existir este video. Y ha recordado los momentos en los que se han dado informaciones sobre él que no son así. Esto es lo que le molesta a él. Y es que la difusión de un video que tiene imágenes explícitas es delito. ¿Qué pasará? Tendremos que seguir atentos a la actualidad.